¿Qué onda? No, no, yo no sé pelearme ni nadie. No sé, va. ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que, mira, pues... Cuando uno viene y habla cosas, o pone algunas cosas, digamos, ya genera un poco de problemas, no solo para mi persona, sino para la otra persona. Entonces, vos pusiste ahí un video de que yo era el papá de mi hijo de la Mirna, va, vos. ¿Qué mierda? Ajá, entonces digo yo que hay que saber un poquito un título, pues pienso yo, porque... sí tuvo un poquito de problemas por eso, porque porque ya me andaban diciendo de que sí, de que de que yo que hacía con la Mirna, o no sé qué, o no sé cuándo, o que sí era cierto o no era cierto eso. Pero, ¿era cierto o no era cierto eso? ¿Quién habló de ese tema? Lo más que... Va, pero, pues, ponerle, va, vos, de que... No, porque no va a saber la parte de Miguel, ni los papás, digo, digo, digo. Por eso digo yo, va, vos, de que... de que esos temas sí son un poquito delicados, va, vos, porque... yo no puedo venir y como que dijera yo, va, mira, la Morelia está embarazada y es de Wilder, va. No, pero mira... No, yo te digo nomás. Me han dicho que me han echado la culpa del hijo de la Kaylee. Me han dicho que yo soy el papá, pero digamos, como yo sé que no es cierto... Pero en otros canales, no veo. No, o sea, es cierto, pero como... Digamos que si ella vino aquí, a menos que si yo sepa quién es, pongo quién es, entonces se va a molestar más. Entonces obviamente que la Mac le dijo, ah, es que fijo, es de Miguel, dijo ella. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo dijo la Mac le dijo? No, porque dice Diego, no sé. Pero cuando... Y si pongamos, va, y si cuando van a hacer, yo los voy a venir a traer y le van a ir a hacer una prueba. No, pero es que mira, no estamos, digamos, discutiendo de que sea de Miguel. Simplemente pusieron ahí de que ella dijo que es así, va. Ahora vas a pensar vos, si la Mac le supiera de quién es, si ponemos de quién es, tal vez se va a molestar porque esa persona no está ahí presente. No, no se puede. Ajá, entonces te das cuenta. No, pero ponele de... Esa es de lógica, porque es como, por ejemplo, a mí me han utilizado de que Oscar, el hijo de la Katie, de William, no sé qué. Mira, no un canal, un sinfín, como 20, 30 canales. Yo no digo nada, porque estoy seguro de que... Pero mira, el problema no, como te digo, el problema no, o sea, vos me puedes poner título que la tengo chiquita, la tengo grande que esto, o sea, de dónde sale todo eso. Ese tío es conmigo. Ese tío es conmigo, yo no tengo ningún problema, pero ponele de que ya le pones entonces a mí, dígame que tiene la prueba, porque dice que los papás, que no sé qué, que no sé cuándo, que para mí es un pequeño grande. Ahí estamos, pero mira, por eso te digo yo, acuérdate que si viene tu amiga para acá, no sé si son amigos o ex amigos, ella te va a tirar un montón, y vos le vas a tirar a ella, o sea, se van a descubrir sus cosas. Entonces, todo lo que esté en el video, puede ser utilizado. Mira pues, pero mira pues, en ningún momento, han tenido pruebas, por eso, para afirmar que yo, digamos, me acostado con la Mirna, para afirmar, o decir que el hijo de la Mirna, sea mío, si en tal caso, sea que esté embarazado. ¿Para de dónde viene todo ese tema, madre? Para que se... Por eso vos le decís, porque yo en un momento le digo, cuando alguien, cuando alguien me muestre, y decís aquí, mira. Milo, bajate, porque con ellos, o sea, hay conversación con vos. Pero mira el novio. Acercate que ahí, hombre. Mira, por ese y medio, y que se quede el builder aquí, y como se me llame. I love you, tú y yo. No, pero o sea, si es cierto, es cierto, a mí no puede amar. Ahí sí, todavía va a amar. No, cuando sea con vos, pues con vos, con vos, con vos. No, me vas a golpear, ahorita estoy con mi alita rota. ya lo voy a meter, vamos a la mitad. No, pues sí, entonces Macri, de dónde viene todo eso de que, pues de dónde sacó la Macri, que es de Miguel. porque, tiró muchas en directo, o no. Porque Miguel no perdona nada. Ah, te dan cuenta. Miguel con puras niñas, Miguel nunca la van a ver con una vieja. Solo niños. Mira, pues de todos esos comentarios, o así como dice la Cleidy, o a vos, son los que afectan, porque si ella tiene pruebas, pues que las muestre. lo que pasa es que si la Macri lo dice por algo. Obviamente, una foto nunca se va a hacer viral con alguien, porque media vez las tiene. O igualmente, mira, pues yo tuve un error, es cierto, tuve un error, y no puedo, como te digo, no puedo mencionar nombres aquí, porque no está la persona aquí, y digo, mira esto, esto, pero no puedo. Pero en el sentido de que, de que vos afirmes, vos afirmes, que el niño de la como se ama, sea mío, entonces. Y vos escuchaste que yo dije que sí, es tuyo. Como fue, como fue que dijiste entonces, va. Porque como el título está ahí, entonces dice Willer, que vos lo dijiste. Tal vez. De ahí salieron, de ahí salieron todas. Mira el video, mira el video. Como vos decís, no perdonad nada, entonces ese sentido, digamos, yo no voy a venir, a pelear con vos, o que yo ande con puras niñas, o no sé qué. No, entonces. Sí, porque también eso también, pues, que vengan a, que vengan a averiguar todo eso. Es que mira, pues, cuando uno hace una acusación de esos, entonces, ya se meten un montón. Porque violador lo van a acusar. Es cierto, ya se meten un montón de problemas. Ah, es cierto. Porque yo tengo, digamos, para que usted lo sepa, yo tengo un expediente, digamos, por eso, de los de la Marcela, cuando la pegué. Venís, vos lo decís en un video, es como una, denuncia informal, para mi persona. Entonces, ahí lo toman esa parte, entonces, ya viene, y procede a una investigación. Entonces, si vos venís, y desees eso, entonces, algún día, pues vos tenés que demostrar pruebas. Por eso te estoy diciendo, no, no es porque, ajá. Pero mira pues. No es porque, mira pues, no es porque yo venga, y venga y diga otras cosas, o diga otras cosas, si no, simplemente hay que saber hablar, y por favor, para hablar. Pobrecito. Juan, me choca. Ahí, di, 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 di. Primero que nada, todo esto es puro chisme, o sea, puro es. Yo le dije a Miguel, le dije, mira Miguel, si la Marc le llamó a la, eh, Mirna, para amenazarla, si ella lo va a enfrentar en vivo, y en directo, se tiene que aguantar, a que ella diga, cada quien se va a tirar. Cada quien se va a aguantar, y si, si comenzó a chingar, que se aguante. Por ejemplo, así como ella, en ocasiones ella dijo, así es cierto, que, solo a ella le compraba cosas, entonces se dio a entender, que, ella también andaba con Miguel. Y vos decís que no. ¿Quién? Entonces. Ella confirmó, de que cuando se iban a pasear, vos le comprabas cosas a ella, y a ella no. Entonces, ella está confirmando, de que vos, si tuviste una relación, digamos, escondida con ella, no sé, un amorillo. Eso lo estaba confirmando. Por el hecho, de que le regale, escúchame vos, por el hecho, por el hecho, de que uno le regale algo a alguien, no quiere decir, que uno ande con esa persona, pues. Así es cierto. Pero. Vos venís de así, como te dices, si le regale ramos de flores a la Morelia, yo voy a andar con la Morelia. Es un detalle nomás. Pero depende, hay que, con qué intención va. Depende de los gastos, también queda con la persona. Con qué intención va. Va a ir facturando. No, pero como te digo, todo eso son puros chismes, más que todo. en el video no hay nada, digamos, que confirmado, ni comprobado. Solo es un decir. Solo fue un decir. Es cierto. Y un decir, pero tampoco yo ando con puras niñas. No, pero así dijo la Macle, no vaya a ser. Yo de dónde saco todo eso, de la persona que más la conoce a él. Yo no conozco a Miguel, más que. Igual Miguel conoce más a fondo a la Macle. O sea, porque vos lo has dicho, o sea, yo conozco a la Macle. Como si no. Ahí está. Ahí está. Ella conoce a la Macle. Hasta dónde llega esa Macle. Tremenda. 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 Buena contratación. Buena contratación. Mira, y vos no le gustaste a él, no le dijiste nada. Panto un cerote. Awww. Así como él me insultó, para que la aguante, aquí hay que chinga que se aguante. Opa. Mira cómo se te queda. Si se meten a ese rollo. Para darle el otro ramo de flores a ella, para que quede la Macle. La tiro en la cara. Ni para ella era. Ni quiero tampoco. Yo pensé que traía dos, porque una para cada una. Pues así pensamos los otros. Para que no se pelean. No, porque con la Corelia no estoy peleando yo. No, pero por si acaso es una rivalidad. No pelear es una buena cosa. porque vos me maltratas a mí, si yo no te he hecho nada. ¿Cuál es el rencor contra mi? No. ¿A qué se refiere todo? Porque vos me tiras mucha mierda también. Pero qué te estoy diciendo yo a vos. En los videos me ha tirado mierda. Mierda no. Hablada. ¿Cómo se llama tu canal? Miguel Pancho. No. Soy Miguel. Te tiene un ciruste. Un chifu. No, es que va y... Imaginate que hasta la familia está... está en todo ese traqueteo con la Macle. Sí, también. Hay que ver qué se resuelve también pienso yo. Ah, lo que pasa es que, por ejemplo, así va vos. Tal vez como Miguel sube los videos. Ajá. Entonces tal vez... ¿Sabes qué es lo que pasa Miguel? Sí. De que como vos subís los videos, vos te pones títulos, digamos, suavecitos, va vos para vos. Pero yo no subo mis videos. O sea, yo tengo una persona que publica eso. O sea, yo tengo una persona que se encarga de los canales, y uno está tranquilo. Entonces esta persona mira el video y se va. No, pero Miguel, está bien, pero lo que yo quería aclarar es que... Lo que pasa es que sí estoy viendo, que los títulos de Miguel que él puso en los videos que salieron aquí, son muy... muy suavecitos. Muy suavecitos. Como que dice, no me critiquen mucho, va vos. Pero si ya te metiste a sacar los ojos... Yo lo que vengo a decir yo es de que aclarar es que... de que... si la mina está embarazada o no está embarazada, pero no es niña. ¿Yo no lo dije? ¿Quién lo dijo? Yo lo dije. Solo fue la máquina que dijo un decir. Ojalá que no va a decir. ¿Y quién lo ha decidido? ¡Aquito! Mira cualquiera. Yo lo he ido allá en la tienda cuando lo he dicho. Ah, ya ves. De eso. Si así, uno no se va a dejar llevar. La ley dice que solo con línea se mete. Si uno se va a dejar llevar por cosas, eso sí se va a meter, pero no. No, más de todo. Prácticamente ahí está difamando la Clay. La Clay, ¿verdad? La Clay. Eso es lo que llamamos de que sí, Virna. ¿Cuántos años tenés vos? Pero... Dieciocho años. Vos aseguras y jurás nada más decir la verdad. O sea que el bebé que está esperando no es de Miguel. ¿No estás embarazada? No, yo no estoy embarazada. A mí no me afecta. No, pero... No, pero... No, pero... La Mac le lo tiró porque usted es la que se presta para hablar de ella. Ajá. Ahí sí. Entonces... Para, para, para... El hijo de Miguel. El Miguelillo. El Miguelillo. El Miguelillo. El Miguelillo. Ya no. Ya ahorita ya no. Ya no. Ya vemos que se están tirando mucho. Sin querer. Mirá, mirá, mirá. De tiradera en tiradera. Se están volviendo hasta enemigas, babos, tal vez. Imagínate. Ya después piensan que uno es el culpable. Ahí está. Mirá, se están tirando ahorita. Y en el video está quedando grabado. Exacto. Entonces, mirá. ¿Y uno qué puede hacer? Social. Escuchar ahí. Social. No, pues por eso va... Para que quede aclarado, va. Porque yo tramo con niñas tampoco. Literalmente. Lo dice una persona. Cabalbé. Ella no sé por qué es segura que se lo con niñas ni que ella conociera. Y cómo se llama mi... Tal vez porque anduviste con ella. Piensa eso. Ella tal. Tal vez. No me hagas hablar, Miguel. No me hagas hablar. Miguel. No será que... Por algo. ¿Vos sabes de qué? Mirá, pues. Obviamente, Mirá, pues. Obviamente, si he tenido novio, pero... Majo de mí. Pero no solo Viras tampoco. Pues he tenido... He tenido más relaciones. Igual va por... No con niñas. Como dice. Mi estimada aquí. Amiga. Ah, estimada. Ya le va a reclamar a la Morelia. No. Ya. Ah, macho. Sí. Mira, está llorando. Tirar a las flores. Ah, mentirosa. Ah. No, no fue eso. Sí. ¿Qué opinas? ¿Cómo me dijiste? Yo no lo voy a tirar porque él me lo regaló a mí como cuate. Y yo no lo voy a tirar. Ay, no. Mucho. Ni me ve acercado a la Morelia. Es cierto. ¿Qué te acantó la cámara? Sí, mejor ni me vea. Ah. Ni me vea. ¿Qué te dice? Yo solo sí se ve. Ni modo que una playera le fuiste a decir a ella. ¿Qué ha hecho una palabra de qué? Sí. Está celosa. No, le digo que él lo regaló como amistad. Para poder poner celosa. A mí no me importa que lo haya regalado como quiera él. Sí. Pone atención vos, Miguel. Bye. Ah, bye. Como te alejó, mira. Así es como te alejó. Que ponga atención a la cámara. Descuida el teo que estás hablando. Mira, mira ahí. Nosotros malinterpretamos las cosas porque la Cleide es muy maldona. Pero yo me digo que ese patrón se deja mandar por los trabajadores. Ya no es patrón o que es trabajador. Date cuenta. No sé cómo fue que le dijo Miguel a ellas y las dos le alegaron. Está bueno. No, Miguel. Pues está bien. ¿De qué voy a poner atención si estás alegando ya? No voy a poner atención. Pone atención a las cámaras. Porque después se te olvida. Después andas inventando cosas. No. No estoy inventando cosas. Yo no estoy inventando nada. No me hagas hablar. No me hagas hablar. Y que la gente vas a hablar con la amiga. Hablar todo lo que quieras. Me la pelas. Vaya, vaya. Ya lo hiciste llorar. Ya lo hiciste llorar. Ya lo hiciste llorar. ¿Lo hiciste llorar? ¿Quién llora? Contemplarlo, Morelia. No, no estoy llorando. Por tu maldito amor. Contemplar. Después te vamos a ir a contemplar. A ti. Vamos a contemplar, Miguel. Suave bombón, hombre. Suave. 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 Es muy abusivo. ¿La sentiste? Es muy abusivo. Es muy abusivo. Es muy abusivo. Es muy abusivo. Es como amigo bombón. Suave bombón. Es muy abusivo. Es muy abusivo. Pues si. No, mira Cley. Yo como en el sentido de cómo se llaman. Si vos vas a hablar algo. Asegurálo. Porque. Digamos yo con la mina. Nunca y nunca voy a tener nada que ver. Y la mina sabe muy bien. Si en casa llegar a estar embarazada o no. Quien es el papá de su hijo. Ella sabe o quién es el papá. Pues si. ¿Cómo te llamas tú? Él se llama Alfonso. Vaya. No, mira Pérez. No, y espero pues que Morelia no molestate con el... ¿Cómo se llama? Con el agregado fuerte. Que lo traje de todo corazón. De cariño. Son buena onda. Y gracias por mantener más tanto. En toda la historia. Ay. No, pero cosas de aquí no andan pasando. No. No, pero que una lora o que no se que. Vos bebé amado. ¿Que onda lora? ¿Dónde andas? Le invitamos un par de chelas. Le dije yo. Que hay lora donde estas terminando de jugar pelotas. A los hospitales. O vamos a ocupar hoy. No. Me jugué y se cansó. Acaba de venir de jugar pelotas. No. O sea. Que no te vaya a tomar. Yo puedo. Que yo voy a tomar una mi agua. Le digo. No digas así. Porque igual la gente va a pensar mal. Y yo. Nada. Y así. Porque así dijo él. No. Tengo que ver que. Si la buena gente va a pensar mal. Te vamos a sacar. Chila. 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 ¿Llegó el programa? ¿No lo vas a entregar? No. Esa mira para acá. Ah. Mi huevo. Peo.